Bueno, hay muchas incertidumbres sobre el resultado electoral en Estados Unidos, un tema que aún pasada las elecciones se va a demorar un poco para conocer el resultado final. No es tan solo los votos lo que importa, sino la cantidad de electores. Y finalmente que los principales candidatos puedan reconocer el resultado político electoral. Pero para la Argentina tiene mucha importancia la elección de Estados Unidos en muchos sentidos. Tiene sentido en principio porque al mundo le preocupa lo que pase con Estados Unidos. Estados Unidos es un león herido con problemas estructurales muy serios. Nosotros acá hemos comentado hace poco un discurso del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, un discurso de fines de agosto, donde decían que habían repasado las políticas monetarias del Banco Central estadounidense desde 1980 hasta ahora, desde Ronald Reagan a Donald Trump en el 2020. 40 años de políticas de restauración conservadora. Piensen que el neoliberalismo empezó con las dictaduras del cono sur. Chile, Argentina, Uruguay. Pero tomaron carta de ciudadanía en el sistema mundial con Margaret Thatcher en el 79 y con Reagan en el 80 en Estados Unidos. Y la Reserva Federal dice, bueno, ya se cerró un ciclo económico de política monetaria, de política de austeridad. Dice, eran políticas que tomábamos contra la acelerada inflación en Estados Unidos. Y ahora lo que necesitamos es un poquito de inflación para recuperar el empleo. Está hablando de Estados Unidos, no se confundan. Dice, necesitamos un poquito de inflación para que haya recuperación de la actividad económica, para que haya empleo. Y creo que lo importante para ver con esta elección en Estados Unidos ahora, es que así como se ha terminado un ciclo económico, hay la búsqueda de un nuevo rumbo de la economía en Estados Unidos y en el mundo. Y pensemos que Estados Unidos es clave, por ejemplo, en la gestión del Fondo Monetario Internacional. Y Argentina está en este momento discutiendo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, qué plan de pago le va a hacer el Fondo Monetario a la Argentina. La Argentina le está pidiendo que en este mandato del gobierno de Alberto Fernández no haya que pagarle deuda al Fondo Monetario Internacional. Le está pidiendo postergación de plazos y es muy probable que se los dé. Pero al mismo tiempo no trasciende del todo, pero se sugiere que podría estar solicitándose recursos frescos. Y entonces a la Argentina le interesa un gobierno más amigable con la Argentina. Y la pregunta para el gobierno argentino de Alberto Fernández es si da lo mismo un gobierno de Trump, de nuevo, repitiendo cuatro años, o uno de los demócratas con John Biden, aunque eso tampoco en sí mismo asegure cambio de la política estadounidense. Pensemos que el gobierno argentino no quiso hacer la elección del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde por primera vez, desde que existe el BID, Estados Unidos impuso un candidato propio. El mismo candidato que se retiró de la asunción de Alberto Fernández porque había un representante del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Ese personaje que se retiró ofendido de la asunción de Alberto Fernández hoy preside el BID. Y Argentina es un socio muy importante en el BID. Es más, el actual presidente del BID quería discutir el directorio del BID y Argentina y México lograron postergar esa decisión para después de las elecciones. para ver si algo de eso cambia ahí. Por eso, yo digo, nos interesa el proceso electoral estadounidense porque no da lo mismo que Donald Trump siga cuatro años más gobernando con incertidumbre a Estados Unidos y sobre todo en un momento de coronavirus que genera incertezas, incertidumbres a escala mundial. Con un presidente que es negador, aunque tuvo COVID-19, él mismo señala que no es un problema para la población, que el privilegio es la economía. Y una economía que, yo recién decía, el presidente de la Reserva Federal dice, se acabaron estos 40 años. Y vale la pena tomar los 40 años para comparar qué pasaba con el papel de Estados Unidos en la economía mundial hace 40 años y qué pasa hoy. Hace 40 años, China prácticamente no movía el amperímetro de la economía mundial. Si en cifras redondas, Estados Unidos era el 25 o 26 por ciento de la producción mundial, China era menos del 2 por ciento. Y hoy China le disputa la producción económica mundial. Y se la disputa en el territorio de vanguardia tecnológica, en las comunicaciones, en lo que se llama las comunicaciones de quinta generación, el 5G. Por eso creo que es interesante ver que la clase dominante en Estados Unidos sea en la Reserva Federal y siempre la banca central normalmente es lo más reaccionario de las políticas económicas de los gobiernos. Dicen, acá hemos llegado a un punto de modificación de la política estratégica de Estados Unidos. Y desde el punto de vista de la política más global también hay muchas incertidumbres de cómo va a seguir Estados Unidos. Y a Argentina esto le preocupa, sobre todo que uno de los temas que ha estado dando vuelta en los últimos tiempos es el tema de la cotización del dólar. Parece que el gobierno ahora le está encontrando la vuelta y hay una reducción de los dólares paralelos, el legal y el ilegal. Y eso hace que algunas voces del poder económico digan, bueno, está bueno esto de que haya señales a favor del capitalismo, porque el Ministerio de Economía ha planteado que el Banco Central no lo va a financiar, por lo menos noviembre y diciembre. Se han planteado algunas políticas más tradicionales y ortodoxas. El propio presupuesto es un presupuesto de ajuste. Y por lo tanto, lo importante es cómo se defina en Estados Unidos y en Argentina la cuestión económica. Si eso queda en manos de los grupos más concentrados, las corporaciones transnacionales, el poder hegemónico, o si en definitiva lo que va a pesar es la opinión, la movilización de la sociedad. De eso es parte de la política y es lo que tenemos que seguir semana a semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.